Cuando me vaya de aquí, me voy a vestir de luto. Cuando me vaya de aquí, me voy a vestir de luto. Sabiendo que me olvidaste, no puedo tener más gusto. Lloraré toda mi vida, y en un silencio profundo. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el mundo. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el mundo. Adiós la tierra que piso, y adiós la voz que levanto. Adiós la tierra que piso, adiós la voz que levanto. Adiós querida del alma, y adiós mi querido encanto. Lloraré toda mi vida, y en un silencio profundo. Lloraré toda mi vida, y en un silencio profundo. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el mundo. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el mundo. Para la noble compañía, ya se acabó y se acabó. Para la noble compañía, ya se acabó y se acabó. Así se acaban los gustos, y así me acabaré yo. Lloraré toda mi vida, y en un silencio profundo. Lloraré toda mi vida, y en un silencio profundo. Sabiendo que me olvidaste, no quiero estar en el mundo.